Señoras y señores, buenas tardes, les hablamos desde Palomares, Almería. Un saludo a todos ustedes que están escuchando este vídeo. Para mí, no voy a decir un placer, sino una responsabilidad, mejor dicho, de hablarles del tema este de los impuestos de sucesiones. Dado que ya ha pasado el verano y que los políticos ya están cada uno en su sitio, pues nosotros, nuestra federación, pues ya empezamos también a movernos en el asunto. Nuestra federación se trata de FENCIS, que es una federación que se ha hecho entre Andalucía, Asturias y Aragón. Bueno, estas tres plataformas que estaban por separado, hemos unido esfuerzo y hemos sacado esta federación que se llama FENCIS, ¿vale? Siempre unidos, el poder, la fuerza es mayor. Eso bien lo dice el refrán, que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Bien. Dicho esto, señores y señores, les queremos decir una cosa. Nosotros no somos políticos, no pertenecemos a ningún partido político, nosotros somos apolíticos. Nuestro presidente, los portavoces, yo por ejemplo soy el portavoz por Almería, me llamo Martín Jiménez y soy el portavoz. Ni soy político ni lo voy a ser. Ya he llegado tarde al asunto. El asunto es el siguiente. El impuesto a sucesiones clama al cielo. Clama al cielo porque el impuesto a sucesiones es un impuesto anticonstitucional. O sea, señores, cualquier jurista lo tiene que saber, que antes de la ley de los impuestos a sucesiones que sacó el señor Felipe González en el año 1987, estaba la Constitución Española, que votamos bastante antes, ¿verdad? Y la Constitución Española dice, en el artículo 14, que todos los españoles somos iguales ante la ley. Eso nadie lo puede borrar de la Constitución, ¿verdad? Que un vasco, un andaluz, un gallego, un madrileño, un canario, un catalán, somos todos iguales ante la ley, Eso lo dice la Constitución, en el artículo 14. Y también dice en el 31 y el 33 de la Constitución que todos los españoles tenemos derecho a la herencia de nuestros padres y a que los poderes públicos no puedan expoliar las herencias, expoliar, robar, pues ustedes mismos la palabra que mejor prefieran. Por esto, a consecuencia del gran abuso en muchas comunidades, entre ellas, como no podía ser menos la andaluza, se creó Stop Impuestos Sucesiones, se creó también la plataforma Stop Sucesiones en Aragón y también otra plataforma en Asturias. Cuestión, unida la fuerza de estas tres plataformas, voy a rectificar, Ahora, la plataforma de Aragón tiene otro nombre, pero no es Stop Sucesiones. Ahora después aclararé por qué. Bien, la cuestión es que FENCIS aglutina a estas tres plataformas, ¿vale? Y es que el impuesto en sucesiones, según nosotros creemos, es una aplicación canalla del poder político, ¿verdad? Digamos presuntamente canalla, ¿verdad? Pues ¿por qué? Pues porque graba algo que nuestros padres ya han pagado. Y pagamos, o los hijos pagan o pagarán otra vez lo que los padres ya tienen todo pagado. ¿Vale? Entonces está el famoso impuesto de sucesiones y está el impuesto de donaciones. Yo siempre prefiero hablar y empezar por el impuesto de donaciones. ¿Por qué el impuesto de donaciones no se ha hecho igual que el de sucesiones en Andalucía? Porque el asunto es el siguiente. Cuando Ciudadanos vende a bombo y platillo que el impuesto de sucesiones ha muerto en Andalucía, pues bien, mienten descaradamente. Eso es un saludo al viento, ¿vale? Porque el impuesto de donaciones, mucha gente les interesaría donar en vida y no pueden, porque Ciudadanos ni el Partido Socialista han hecho nada en Andalucía contra el impuesto en donaciones. ¿Y saben ustedes por qué, señores? Porque los padres irían rápidamente a dejar las herencias. Y de esa forma los políticos dirían, a este ya no le podemos coger. Vamos a ver. El impuesto de donaciones está, por ejemplo, digamos, está en Murcia, está en Madrid, está en Canarias y no sé si en algún sitio más. Lo cual quiere decir que en Madrid cualquier padre que quiera donar a sus hijos una herencia de 900.000 euros, el hijo en Madrid pagaría 2.500. Y en Andalucía, hoy, con el arreglo que hizo el Partido Socialista con estos señores de Ciudadanos, en Andalucía los 900.000 euros, el hijo tendría que pagar 250.000. Lo cual no es lo mismo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que le decimos a nuestros políticos es lo siguiente. Queremos la igualdad constitucional en toda España, primero. Y segundo, queremos la eliminación por completo del impuesto de sucesiones en toda España. Y les diré por qué. Porque el impuesto de sucesiones y donaciones, tal como está planteado en España hoy, es una aberración. Y es anticonstitucional, como lo he dicho antes. Y hay miles de afectados que se quedan sin las herencias de los padres. Yo aprovecho este momento de la grabación de este vídeo para decirles, señores, miren, afectados, ¿vale? ¿Vale? Ahora les digo los nombres. Y casos. Y casos reales. Aquí tengo nombres. Casos reales. Nombres. Les puedo decir Fabiola Lara, Juan Miguel Ramos, hermanos Pacheco, hermanos Pacheco, los del hotel, Maribel Pires, Ana Rosa Arenas, Francisco, Ana Pérez, José Lorente, María de los Ángeles, etc. Etcétera, etc. Señores, no puedo mentar aquí o nombrar a los 7.000 andaluces que pierden sus herencias por no pagar los impuestos. ¿Vale? Y estos impuestos es más bien puramente impuesto ideológico. Y les digo por qué. Los presupuestos en España, en la España actual nuestra, recogen 2.600 millones en el 17, de impuestos y sucesiones en toda España. Los presupuestos generales del gobierno de España, desde toda la nación española, son 139.647.000 millones. ¿Quieren decirme ustedes que son 2.600 millones? Es una ridiculez. Y en Andalucía, el impuesto de sucesiones, que hace más daño que otra cosa, pues un presupuesto aproximado de 50.000 millones de la Junta, en el 17 se recogieron unos 350 millones, entre 350 y 400 millones. Lo cual quiere decir pecata minuta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sucesiones y donaciones es una pequeñez para lo que supone, para el daño que hacen moralmente a los españoles. Por eso decimos que es una recaudación insignificante comparándolo con el dolor que produce en la gente. Antes quería, he dicho algo de Ciudadanos, que les seguimos pidiendo al señor Juan Marín que no nos mientan los andaluces. Porque muchas veces que hablamos con la gente, nos dicen, pero tú cómo estás, si en Andalucía no se paga. Mismo los medios de comunicación dicen que en Andalucía no se pagan los impuestos sucesiones. ¿Cómo que no se pagan? Aquí, de tío a sobrino, entre hermano y, vamos, niveles, el primer nivel no, pero el resto, y el tema del millón es de padres a hijos y nietos, y punto. Pero eso es para este año. ¿Por qué es para este año? Bueno, pues porque la señora Montero... Yo no comprendo una cosa. Ustedes, si me la comprenden, díganmelo. Es incomprensible que una señora que es doctora esté de ministra en Economía y Hacienda. Es como si ustedes ponen a un sastre de panadero y a un panadero de sastre. ¿Verdad? Esta señora tiene que tener, por lo menos, 50 asesores. Igual que digo a esta señora, digo, el resto de políticos. Pues bien, pues así está la cosa. Bien, ya he dicho antes, bien, el impuesto de sucesiones es una bajeza moral para todos los partidos políticos que están actualmente hoy en el arco parlamentario. Y les digo a ustedes que es una bajeza política, uno porque están en el poder y lo están practicando. Otros porque no están en el poder y lo están permitiendo. Veamos. Ejemplo. Cuando usted dice en Andalucía, es que el impuesto de sucesiones es para que vaya. Lo primero que te dicen, y el PP más. Y tienen razón. Porque el PP, que está dispuesto a quitar el impuesto de sucesiones en Andalucía, está haciendo la misma política en Castilla y León. Tenemos compañeros en Fences que les está ocurriendo, les está ocurriendo lo mismo a los de Castilla y León que a los andaluces. Y allí gobierna el PP, señores del PP, sean ustedes consecuentes. ¿Vale? Si ustedes quieren quitar los impuestos de sucesiones en Andalucía, les pedimos desde Fences que hagan igual en Castilla y León. Porque ustedes están haciendo allí la misma política que el PSOE en Andalucía. Yo creo, más claro, el agua. Y miren, ustedes han tenido dos mayorías absolutas en España y no han quitado impuestos de sucesiones. Por lo tanto, vayan poniéndose las pilas unos y otros. ¿Por qué? Pues porque las elecciones ya vienen por ahí. ¿Verdad? Y aquí los partidos que tocan poder son los responsables de lo que está pasando con el impuesto de sucesiones que a lo que estamos ahora. ¿Vale? Ya he dicho antes que la recaudación es insignificante. Y es verdad. Al lado de los presupuestos generales del Gobierno español o del Reino de España y al lado del presupuesto de la Junta de Andalucía, lo que recogen impuestos de sucesiones es una miseria comparado al dolor de las víctimas. Porque, señores, cuando hay víctimas, las víctimas son los primeros. Y nosotros, desde la Federación, estamos con ellos y no nos vamos a abandonar jamás. ¿Vale? Bien. Voy a decir una cosa. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué ha pasado con las firmas? Aquellas firmas que estos señores de Stop Impuestos y de la plataforma de Aragón, de Asturias, aquella señora Clavelina que salía en la tele. No, no. Aquellas firmas no se han perdido. Aquellas firmas están preparadas, les falta algún pequeño fleco para que todo aquello vaya para Europa. Aquello no está olvidado ni se ha echado en olvido. ¿Vale? Nos dicen ustedes que esto del impuesto de sucesiones es para, vamos, distribuir riqueza. ¿Vale? Y nosotros eso lo ponemos en duda. Porque Andalucía es donde más necesidades tenemos. Pero es que hoy acabo de leer en el periódico que Europa le ha entregado ya a la Junta de Andalucía 100.000 millones de euros. Lo que no he leído en cuánto tiempo. Pero que le lleva dado ya a la Junta de Andalucía 100.000 millones de euros. Y aún necesitan ustedes 350.000, 400.000 millones de los impuestos de sucesiones. Algo que ya se ha pagado a lo resto, a lo largo de nuestras vidas. Señores, ¿pero cuánto dinero necesitan ustedes? Son un pozo sin fondo, por favor. Bien. Lo impuesto de sucesiones no hace falta para, ¿para qué? Para hospitales o para educación. No. Lo que hay que hacer es ahorrar, quitar un montón de empleado público, puestos a dedo, por supuesto. Parece ser que la cantidad se acerca a 24.000 en Andalucía. ¿Vale? Y muchas cosas que hay que quitar. Paralelas que están ahí que le hacen falta. ¿Vale? Después, atenta, el impuesto de sucesiones atenta contra el ahorro y fomenta la desinversión. Y claro que sí. A mí, a otros señores de nuestra edad, ya no. Pero si yo fuese joven, yo no ahorraría ni un euro. ¿Para qué? ¿Para después que me digan que tengo que distribuirlo? Señores, ustedes quieren distribuir riqueza, distribuyan ustedes plazas de trabajo. ¿Vale? Y eso se hace dejando crear empresas y plazas de trabajo. Que la gente trabaje y pague el impuesto. ¿Verdad? Porque de esta forma usted se carga en la clase media y la clase baja y España se hunde. Como no hace mucho tiempo estuvimos, vamos, al borde de las cataratas del Niágara no hace tanto tiempo. ¿Vale? ¿Vale? Vulnera también, vulnera la Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea. Como ya he dicho antes, el 14, el 31 y el 33 de la Constitución. Porque, como la Constitución es antes que la ley que sacó el señor Felipe González, en el 87, pues es anticonstitucional. Esto es un impuesto puramente ideológico. Quiere decir, robamos, vamos. Bueno, mejor, quitemos la palabra robo. Presuntamente, ¿verdad? A los ricos y ayudamos a los pobres. Pero, oiga, si eso ya está muy utilizado. Eso ya no cuela. Aquí, estas fotos que he enseñado aquí de Maribel Pires, los hermanos Pacheco, total familias, total víctimas, son gente clase media baja. Como que el impuesto de sucesiones, y eso se lo digo a ustedes también, a ustedes de Podemos, señores de Podemos, ustedes que votan a favor del impuesto de sucesiones. ¿Qué tanto les gusta ayudar a los pobres? Si alguno de ustedes tiene casa, piso, un terrenito, cualquier cosa, vaya usted rápidamente a las ONG. ¿Vale? Por ejemplo, a Aguario. Esto es que, en fin, o a otra cárita, a quien quiera. Vayan ustedes con su herencia, lo que su padre le ha dejado. Y entreguenlo rápidamente, hombre, por favor. Ustedes lo que no pueden disponer del esfuerzo de los demás. Porque toda gente mayor, que estamos ahora ya entre 70 años, 65-70, nacimos en los años 40. Después de la guerra civil. Oiga, no nos cuenten ustedes la historia. Ustedes son muy jóvenes para venir a contarnos historias a nosotros. ¿Verdad? A nosotros la historia, ¿verdad? La conocemos perfectamente. Y nosotros sabemos que tenemos que ayudar a la gente. Pero la mejor ayuda es crear empleo. Señores, creen ustedes empleo. Y de esa forma es la mejor forma de ayudarle a la gente. Pero no intentando quedarse con el patrimonio de los demás. ¿Vale? Porque lo que le... Y ahora voy a decir aparte. Lo que ha ocurrido... Y eso no me lo voy a quedar... ¿Eh? Lo que ha ocurrido con el hotel de los hermanos Pacheco... Pues eso, por favor. Los hermanos Pacheco tienen un hotel en Jerez. ¿Vale? No puedo decir las 7.000 víctimas. Pero voy a decir los hermanos Pacheco. Porque eso ya es el colmo. Tienen el hotel. La Junta se lo valora en 1.500.000. No pueden pagarlo. Le piden 400.000 euros. No pueden pagarlo. Tienen una deuda con la Junta. 400.000 euros. Después de esto empiezan los intereses de demora. Como no pueden pagar, van y le embargan el hotel. ¿Bien? Va la Junta y lo pone en la subasta. A la tercera subasta va un señor que no sabemos... O sí sabemos quién es. Y el hotel que decía la Junta que valía un millón y medio... Lo vende la Junta por 185.000 euros. ¿Vale? Los hermanos Pacheco no tuvieron derecho a ir a la subasta. Porque debían dinero a la Junta y ellos lo tienen derecho. ¿Vale? Actualmente, hoy, los hermanos Pacheco deben a la Junta cada uno 90.000 euros. Y señores, el señor que compró el hotel en la subasta... Se lo ha alquilado ahora últimamente a la Junta... Para poner emigrantes menores de edad en el hotel. O sea que negocio redondo, todo se queda en casa. Y los hermanos Pacheco deben cada uno 90.000 euros a la Junta de Andalucía de deuda e intereses de demora. ¿Verdad? Pues eso es nuestra España. ¿Bien? Por eso digo que los impuestos de sucesiones... Pues es puramente ideológico. Lo raro es que los señores del PP, siendo un impuesto ideológico de izquierdas... Lo malo es, y lo increíble, que los señores del PP, con su mayoría absoluta, no hayan barrido de una vez el impuesto de sucesiones... Por ahí anticonstitucional y demás palabras que me las guardo. ¿Perfecto? El impuesto de sucesiones lo condena el pueblo. El pueblo andaluz, el pueblo español. Porque el pueblo español hay 42.000 españoles el año pasado que perdieron la herencia. 42.000. Lo condena el pueblo español. Lo condenan economistas y expertos. La calle, Brown, Soriano, etcétera, etcétera. La sentencia de Tribunales Supremo, TC y TSG. La sentencia europea, la capital de residencia. Y Maite Pagaza, que está en Europa, lo condenan. ¿Vale? El propio defensor del pueblo, Mújica, 2003, ya dijo que su impuesto era anticonstitucional. Lo condenan los movimientos sociales y profesionales. Asociación de jóvenes agricultores de Asaja. Cámara de Comercio. Federación de Autónomos. Federación Empresa Familiar. Patronal de la Construcción Gaesco. Federación de Regantes Faragua. Colegio de Abogados y Procuradores. Colegio y Colectivo. Farmacéutico, podólogo. Veterinarios, ópticos, enfermería. Dentistas, fisioterapeutas. Lo condenan la sociedad andaluza menos los políticos. ¿Vale? Lo cual quiere decir que es un drama social. Nadie habla de las renuncias en Andalucía. Siete mil renuncias en el 17. Nadie habla de los afectados, de los que conozco. Así es. Adiós.